Dile hola papá Look, mira Dile papá Me estoy comiendo Hola mamá Uy chila mamá Amm, miam miam Dile hola papá Dile hola papá Dile hola Dile hola dada Dile I'm eating Mim, miam miam Iu, mira tu pelo Mira Acá Mim, miam Cómete el pan para irte a bañar Mamá Ey Iu Mim, miam miam Hola No, dile vaya papá Lle vai dada Ok, vai 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 No Ok, vai dada Te vai Hola mamá Ok, vai Iu Mira tus manos Iu Manos Ah Le vai a data 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 Te limpia las manos Mim, miam Mim, miam Iu Acá está Mira Toma Otro Ten Acá Ay ¿Por qué no lo agarras tú? Amm, miam miam Dile bye Bye Bye